uno porque estuvieron en la cruz roja en el malecón ay 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 dando una buena un buen mensaje también a todos y también a que todos acerquen para poder tener los donativos para la gente que más lo necesita hola estamos con los de combate en asociación con la cruz roja aquí me encuentro con la señorita saire iturralde que vamos a hacer bueno el día de hoy estamos invitando a todas las personas que quieran donar ayudar a salvar vidas van a estar los dos equipos equipo naranja y equipo azul estamos divididos con dos carpas no las cargas que tiene el color azul es para los que están en el grupo de combate el color azul y los que tienen globos naranja lo que están con el equipo naranja el reto consiste en qué grupo consigue qué color consigue más donantes ok nos ayudan a salvar vidas y a cumplir con este reto ok esto empieza en 3 2 1 cuántos años tienes 20 eres totalmente apta para que me acompañes y seas una voluntaria más pero para el equipo azul te agradezco por tu apoyo fanática del equipo azul hemos logrado conseguir una donante más nerviosa te dejo un poco no va a pasar nada vamos por el equipo azul por el equipo vamos 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 bello bello quienes pueden donar todas las personas que se encuentren de estado de salud este muy bien y a partir de 18 hasta los 65 años de edad nosotros estamos de lunes a viernes aquí en el malicón 2000 estamos en la base primero de mayo avenida quito plaza san francisco metro vía del terminal terrestre la metro vía y también estamos en el parque california qué beneficios están haciendo al momento de donar sangre bueno el beneficio que da cruz roja hacia los donantes de sangre es un carnet del club del donante en cual ustedes van a tener un beneficio de cinco componentes sanguíneos en caso de que requiera el donante cinco componentes sanguíneos totalmente gratis para sus hijos menores de edad y dos componentes para sus padres mayores de 65 años cuantos años tiene usted 18 18 si puede tiene buena edad usted cuantos años tiene 14 años y acá nos acercamos y vemos si está apta o no está ok me acompaña ya vamos estoy con pamela y con elizabeth que han decidido venir a apoyar a la cruz roja y el equipo azul vamos a ver estamos recolectando más personas más voluntarios con quien tengo el gusto con andrea con andrea andrea se animó el día de hoy a poder donar sangre para ayudar a salvar una vida así es con mucho gusto hoy por mí mañana por ti exactamente estamos tres y media y yo veo yo veo algo veo veo casa llena papi casa y exacto casita llena para que vean que aquí hasta aquí le damos palo a los naranjos yo creo que piki y yo somos como que si tenemos ese poder sabes aquí me di cuenta que tiene una labia perfecta perfecta y va convenciéndose a muchas personas y no a verdad calladita 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 pero cuéntanos cuál es tu táctica sonreírles a las personas ser amable así que